Bien, esto es otra vez la mezquita, qué coñazo soy, lo reconozco, a veces soy un coñazo. Y aquí está la roca, la mezquita y los niños que he traído para que se diviertan. Como soy buena persona. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Antonio. Vamos. Mira qué bonito, el estrecho. Coñazo soy con el vídeo, hijo. Es que grabando lo tengo. Precioso, eh, no juro. Mira, mira, qué vistas. De verdad. Qué vistas, qué vistas. Qué vistas más hermosas. Palabras en inglés, el Mediterráneo. Precioso. Está increíble. Petrolero de fondo. Navegando por esas aguas. Los niños que he traído. Y mira, se puede seguir bajando hasta despeñarnos, si queréis. Mira, mira cómo es el mar, tío. Tiene, vamos, es increíble. No, no se ve bien. Se ve un poquito de fondo, pero como niebla, como niebla. Todo el mundo. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!